Bienvenidos a Palabras Interminables. Yo soy Ivonne, promotora de lectura del Centro de Desarrollo Cultural de Moravia y hoy en compañía de Kevin, Yancelli, Diana y Sara, integrantes del proceso entre lecturas y otras artes, queremos contarles nuestro primer acercamiento grato a la literatura. Les presentaremos esta historia a nuestra manera, con una combinación de metáforas y objetos que nos representan. Así que esperamos que las disfruten. En ese entonces, el cofrecito tenía 10 años y la lectura nunca había sido su afición. Pero un día, un libro lo encontró. Era para niños, pero ahora que creció, cree que es también para adultos. Se emocionaba tanto al leerlo, que cada que le preguntaban sobre él, sentía la necesidad de explicar las mejores ideas y se frustraba por tener que compartir tantas cosas que pensaba y no saber de qué manera al ser un cofrecito sin mucho que decir. Empezó a creer más en la lectura y en su poder. La Casa de las Palabras solía pasar las tardes jugando en los lugares que le rodeaban. A veces, se sentía vacía al no tener ninguna historia que contar, pero de repente un día, todo cambió. En la noche, un libro viejo pasó a través de sus puertas y vaya sorpresa, en su interior contenía muchas historias. La Casa de las Palabras estaba muy feliz, ya que cada tarde su nuevo compañero tenía algo nuevo que contarle. Sin embargo, estas historias eran relatos de la vida del libro viejo y solo él podía contarlas, porque a diferencia de otros libros, palabras no habían escritas en el interior de sus páginas. Por el contrario, esas palabras estaban guardadas en su memoria. Por supuesto, la Casa de las Palabras amaba escuchar esos relatos, pero también quería descubrir otras historias, unas que estuvieran disponibles todo el tiempo. Así pues, un día llegó otro libro viejo, quien era el amor del libro anterior, y trajo consigo un regalo para la Casa de las Palabras. Este regalo era la historia de Pulgarcita, y a diferencia de las primeras historias, ésta venía en palabras escritas. Así, la Casa de las Palabras se enteró de una nueva manera de conocer otro tipo de historias que siempre estaban a su disposición. Poco a poco, la curiosidad de la Casa de las Palabras la llevó a aventurarse en historias que no estaban escritas en su lengua materna. Y así, cada día tiene diversidad de historias que disfrutar. En el año 2013, la melodía estaba en octavo, y un profesor empezó a incluir libros en sus clases, motivándolos a leer. Para esa época, estaban de moda los libros con temática adolescente, así que empezó a leerlos. Pero no le gustaron, y eso la desmotivó porque era la primera vez que leía tanto y no le había gustado lo que leía. Pero un día, la melodía decidió intentarlo otra vez, y ver qué otros géneros podía encontrar. Empezó a pedir libros de la biblioteca del colegio, cada vez le gustaban más, así que siguió leyendo. El barquito de madera clara y tela, desde que fue construido, chiquitito, chiquitito, escuchaba interminables relatos de viajes infinitos. Siempre se le decía que él era de madera clara y fina, que era liviano y resistente, que él mismo sin problemas debería navegar en el alta mar. El barquito emocionado no podría esperar, y desde que era chiquitico, chiquitito, lo inundaba la curiosidad. Aún así no entendía cómo nadar, y le temía hundirse o a las tormentas en el mar. Su familia le exigía que empezara ya en el agua a flotar, pero otros barcos más sabios cerca al puerto le decían, tú, barquito chiquitito, no te preocupes tanto, no todos los barcos nadan, hay unos cuantos que hasta pueden volar. Que navegan en las nubes seguros del mar. Las letras que son el viento los ayudan sin dudar, solo debía conocerlas y dejarse llevar. Un día el barquito de madera clara y tela entre las letras intentó estar. Tan dulce eran algunas que sin pensar comenzó a flotar. Resulta que ser tan liviano ayudaba de más, y de esta manera de repente flotaba, pero no en el mar. Entre las letras viajaba, lentamente le gustaba más y más. Y el barquito chiquitito, chiquitito, aprendió a volar, y sin tocar el agua ya estaba en el alta mar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!